Bueno, hoy es sábado 20 de agosto, a la 1 de la tarde, casi 30 grados, estoy en Medellín, llegué hace hora, hora y media, este ya es el Parque Geraz, donde está la movida de la noche, estoy a 7 calles de mi hotel, que Medellín, para mi desgracia, también está en la altura como Bogotá, y para venir desde el hotel hasta acá tengo que venir a unas calles en subida, así que me quedé sin aire. Ahora me estoy reponiendo. Es el Parque Geraz, allá hay más pubs, vamos a ver allá más bares, más del Parque Geraz, creo que está en mi espalda, ¿no? Como dije, la pomada está acá la noche, la noche voy a venir a ver qué onda, tomamos una birronga, que hace mucho calor. Voy a sentar por acá, vale, tomo parado por acá, voy a ver cómo es. Por lo que veo acá están todos los turistontos. Mucho yanqui, para variar. Carajo, me falta el aire. Bueno, y esto es Parque Geraz de día, vamos a verlo a la noche como se pone. Que por lo pronto ahora me voy a dormir, que no puedo más, que me levanté a las 5 de la mañana para tomar el avión desde Bogotá a Medellín. Tardó media hora, de Bogotá a Medellín, en Avianca, media hora el vuelo. Bueno, listo, ya está, ya vine, ya cumplí. Bueno, y esto es Parque Geraz de noche, está bastante movido, son las casi 10 de la noche. Por la paralela a esta calle, la que está allá al fondo donde está el pasacalle, por ahí vine. Y como no podía faltar, hippies everywhere. Pero está movidito esto, aparte hace un calor. Así que bueno, vamos a caminar un rato por acá. La Polisman, mucha seguridad. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!